Hola, vamos a saldar dos piezas de hierro así de esta forma. Ya están en fuego, para hacer más rápido el vidrio, por favor. Vale, yo a esa, a esa no le puse nada, y tampoco la preparé. Ahora vamos a ver cuando se enfría. Así vamos a ver la importancia de la preparación antes, previa. Vamos a esperar que se enfríe. Y cuando no se prepara, las dos barillas, una corta la otra, en práctica. Ella está pegada, pero luego no se podrá hacer bien el pasaje ahí, la una a la otra. Se verá siempre una línea muy mala ahí. Veis como hace, corta la barilla. Esa es la importancia de hacerle una preparación previa. Viste? Ahí entiendo, veis como corta la barilla. Aquí se nota menos porque esta estaba un poco a punta. Esta estaba completamente recta, tronca y veis el efecto que da, como de corta. Vale, nada, aquí el video breve. Ahora también que le doy dos o tres caldas, ahí siempre se verá una línea. Vale, porque está cortando una con la otra. No son preparadas bien las dos barillas. Vale, creo que os gustó el tip. Vale, el tip, en la información. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias.